En celebraciones del día tenemos Hoy 4 de diciembre es el Día Mundial de la Publicidad. Esta es una jornada que se inició a través de una antigua asociación de jefes de propaganda convocada en Buenos Aires en diciembre de 1936 a un congreso de publicidad que tenía entre otros objetivos la promoción de la enseñanza publicitaria en la Argentina. En ese congreso se estableció como Día de la Publicidad y a partir de esa fecha se fueron anexando a la celebración distintos países americanos. Este día tiene como fin reflexionar acerca de las contribuciones de la industria publicitaria y también analizar qué puede hacer la publicidad para mejorarse a sí misma. Este fue el evento del día.